Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de RiquiFootball. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de la selección mexicana. Y es que bien, estando a unas cuantas horas de disputar el duelo en contra de Brasil, la selección mexicana ya tendría un once inicial, el cual estaría dispuesto a jugarle al tú por tú a uno de los mejores equipos del mundo. Y es que bien, Brasil sabemos que tiene jugadores como Neymar, Thiago Ciro, Coutinho, jugadores que tienen bastante nivel futbolístico, el cual va a ser explotado el día de mañana en el terreno de juego. Mientras que México tratará de simular tal vez ciertas variantes, como en este caso Tecatito, el cual podría ser una similitud del jugador Neymar, es un jugador el cual va a encarar, el cual va realmente a demostrar el nivel que tiene la selección mexicana, es un jugador el cual estaría dentro del once inicial, así como es Carlos Vela, Chicharito, Miguel Ayun, Héctor Herrera, Andrés Guardado. Y bien, tras la baja de Héctor Moreno por la amonestación que tuvo ante el duelo de Suecia, finalmente tal vez se encuentre a Ayala, quien sería tal vez el responsable de cubrir aquella posición que deja el jugador mexicano. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejarse like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Red Fútbol, hasta luego.